Creo que se han dado bastantes eventos, mucho más para aquellas personas que lideran equipos. Tengo aquí parte de mi equipo que repita con las personas que están en el front. Y justamente el tema de la inteligencia emocional, lo que yo puedo hacer, lo que tiene que manejar, es importante plasmarlo y saberlo cómo canalizar. Finalmente el cliente es un punto de contacto importantísimo, tanto el personal, tanto el contacto externo, hablábamos en las redes sociales y los canales digitales, lo cual lo estamos mostrando bastante. Y todo eso tiene un sentido. Entonces, pensando mucho en la causa raíz, nos toca lo parte de experiencia, de calidad, trabajarla, y como punto de contacto, todos los elementos que tenemos aquí. Entonces, la tarea no la llevamos nosotros, y realmente la capacitación es como muy, muy interesante, y esas dos obras se fueron en un instante. Felicidades a todos.